Tengo nostalgia de mi tierra Si, tengo nostalgia de mi tierra Voy a cantarle una canción Te lo aseguro que no es de alegría Quizás sea la pena más grande esta canción Que te canto en esta noche serena De mi pecho sale este sonido con lamento En esta noche de invierno en Andalucía Brota siguiendo de angustia y nostalgia Recuerdos gratos de la tierra mía Soleares, martinetes y petenera Me suenan cuando me salgo de aquel portal Cuando en Plaza Mariana yo vivía Con mis sueños derramándose en mis velas Tengo el alma llena de cantos olvidados Tengo cantales del pueblo que nadie recuerda Y aquí suenan en mis adentros Muy bien sonado Ya no tienes quien te los cante Ya son pasado En la noche andaluza el viento sopla Y su fuerza resopla en el palmeral Y a lo lejos escucho esos rajeos De esa guitarra que a los sueños hace llorar Voy a cantar Voy a cantarle una canción Se lo aseguro que no es de alegría Quizás sea la pena más grande esta canción Que te canto en esta noche serena Soleares, martinetes y petenera Me suenan cuando me salgo de aquel portal Cuando en Plaza Mariana yo vivía Con mis sueños derramándose en mis penas Nostalgias de mi tierra